La crisis financiera y del euro en Europa es el tema más importante del día. Los principales diarios que se editan en el viejo continente dedican sus portadas y buena parte de sus páginas a reflejar las últimas informaciones que, por cierto, no son para nada alentadoras. Sin embargo, a juzgar por la vida cotidiana y su movimiento, París, la capital del turismo occidental por excelencia, parece no haberse dado por enterada. El índice CAC de la Bolsa de París cerró el lunes con una baja del 4%. Tres de los más importantes bancos franceses, el Banco Nacional de París, el Crédit Agrícol y Société Générale, perdieron en el día el 12% de su valor patrimonial por debajo de la caída del 2008. Estos bancos concentran la mayor parte de las deudas de Italia, Portugal y Grecia. Grecia está a las puertas del default. Solo resta saber si saldrá de la eurozona o si volverá a su antigua moneda nacional. Mientras tanto, la vida en París parece no haber alterado su ritmo cotidiano. La tradición francesa de invertir parte del tiempo en alguno de los centenares de cafés y bracerís que inundan la ciudad es una especie de culto irrenunciable. Los paseos por las diferentes atracciones que exhibe la capital de Francia son habituales y no reconocen alteraciones. La vida comercial no exhibe al menos en su superficie modificaciones notables. El infierno de la crisis parece estar tras las puertas de las instituciones bancarias que aparecen más preocupadas por salvar sus números aunque una buena parte de la ciudadanía se hunda en la pobreza. En los sectores agrícolas e industriales de la Francia profunda, en cambio, se preguntan cuándo llegará la consecuencia inevitable de la crisis y quién o quiénes le extenderán una mano que los salven del derrumbe.